¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ay, toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Mamosita! ¡Jejeje! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Woo! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita, ay toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muevese Bam Bam baby, ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese Bam Bam y grita, ah, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ay toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah, cosita, dame tu cosita, ay toma, ah, cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita